Bueno, igual Maduro sigue fortaleciendo la alianza con Irán para evadir sanciones, pero eso no es nuevo. Y más allá de evadir sanciones, y esto es muy importante que la gente lo pueda entender, y por eso hablábamos tanto del problema Biden. Irán presiona internacionalmente a los Estados Unidos y descalifica a la estructura de Biden porque no ha dado los avances fundamentales para reincorporar a Irán al acuerdo nuclear. Por supuesto, esa incorporación vendrá, esto lo que estamos viendo es un teatro, porque está en parte de las promesas electorales de Biden. Promesas electorales que ponen al mundo en un increíble peligro al dejar a Irán poderle dar continuidad a un programa nuclear el cual ya tienen bastante avanzado. Entonces, ¿es posible el equilibrio nuclear en manos con el desarrollo del armamento nuclear? Vamos a hablarte estrictamente del desarrollo nuclear energético. ¿Es posible, es bueno para el planeta que el proceso radical islámico musulmán tenga acceso a la energía atómica? Quien diga que sí es un enfermo. Todos los presidentes de Europa dicen que sí. Preocupante. Es que no sé dónde estamos viviendo realmente, en qué planeta, porque... Y perdón, hay que separar, por supuesto, Uribe y Polonia. Las únicas dos cosas medianamente serias que quedamos ahí. Claro. Ahora, Padrino arremete contra las redes sociales por el conflicto de Apure. ¿Qué quería? ¿Que no se dijese nada? Él quería que se viese el libreto exacto, el cual fue emanado, por cierto, tarde y a destiempo, en el cual dicen que ellos están defendiendo a su hogar. Por supuesto, ese libreto no fue comprado por nadie. No, por supuesto. Ni siquiera por sus propios degeneradores de oposición, le daba pena decirlo. Entonces, lo decían bajito, callejito. Y, por supuesto, lo que la realidad, lo que se expresó desde el principio de un problema dentro del cartel ya es voz populi. Es reconocido por cualquiera que quiera entender un poquito la realidad de lo que se está viviendo. ¿Facebook lo bloqueó? ¿Y qué pasó ahora? ¿Tienen Facebook en Venezuela? Sí, no. Venezuela tiene Facebook. Facebook bloqueó la cuenta de Maduro por asuntos de la vacuna. Tú sabes que como viene el cuento este de la pelea con el COVAX, que es el problema con AstraZeneca, entonces Maduro no atacó directamente a AstraZeneca, sino atacó todo el COVAX. Entonces puso en duda la efectividad general de las vacunas y la santa fuerza de las redes sociales censuran a su camarada porque lo está siguiendo el libreto completo. Entonces le exigen que siga el libreto completo. Lo que pasa es que Maduro cree que el mundo completo ya funciona como él tiene agarrada a Venezuela. Cuando nosotros hablábamos de la llegada de esta Asamblea Nacional, la que está en vigencia ahorita, explicábamos que la única utilidad de lo que venía a hacer esta Asamblea Nacional, aparte de darle continuidad al proceso de convertir a Venezuela en un Estado comunal, era acercar a Venezuela a lo avanzado que iba la progresía y las leyes de progresía en el mundo. Todas esas leyes que vienen a deformar y a matar la vida de la sociedad. Entonces Venezuela no estaba al día con todas estas leyes porque estas leyes son hechas para debilitar gobiernos y poder penetrar. Venezuela ya estaba penetrada y la estructura revolucionaria estaba en el gobierno. Entonces necesitaba era traer esta serie de leyes. En el concepto de Maduro no puede entender cómo el mundo todavía hay cosas que no funcionan al ritmo que van en Venezuela. El tema de la vacunación, no sabía por qué yo no se estaba vacunando en Venezuela. Y ahora me entero que es por la disputa entre Maduro y Guaidó. Simplemente por eso no se está vacunando en Venezuela. Es serio. Mira, son chistes con lo que ponen a la gente a pensar en cualquier cantidad de tonterías. Radio Francia lo dice, que el conflicto retrasó la adquisición de las vacunas, aunque el gobierno chavista ha comprado suero a Rusia y a China. Eso está bien. Mira, el gobierno vive vacunando gente con vacunas rusas y vacunas chinas. Ellos lo publicitan como les dan la gana. La oposición reconocida dice que no se vacuna a nadie porque no ha llegado el acuerdo del COVID. Y cada uno vive en su mentira. Sí. El país que se muera. Ellos viven en su mentira mientras el país que se muera. Son detalles aparte. Eso a quién le importa, disculpame. Eso es un tema secundario lo que pasa en Venezuela. Pero yo no entiendo a la gente que todavía cree que la oposición los va a salvar. ¿No están viendo cómo vive Venezuela? Ahora con el conflicto de Apure más de 5.000 personas se han ido con lo puesto, caminando, como sea. ¿Y qué hace la oposición? Un exorso al gobierno que voy a. Al gobierno que ellos desconocieron y pusieron un presidente en cargada. Ah, bueno, bueno. No, no, está bien. Por lo menos han hecho eso. Y el proyecto de ley de Maduro para regular las leyes sociales, entonces, ¿las redes sociales no va a funcionar? Mira, funcionará como ya habían aplicado hace mucho tiempo. Cuando algo le molesta, lo bloquean por DNS o enlendecen muchísimo el funcionamiento de la Internet en el país. Nosotros tenemos bloqueado por DNS. DNS es como usted llega a una dirección de Internet. Usted intenta entrar en un servicio de noticias como InfoAV desde Venezuela y no puede. ¿Por qué? Porque está bloqueado InfoAV por su dirección matriz. Bueno, como InfoAV, cualquier cantidad de servicios de noticias, Noticias 24 de Colombia y así tantos otros. Entonces, el bloqueo por DNS ya ha venido aislando a Venezuela sobre cualquier cantidad de fuentes de noticias. Y cada vez que el gobierno necesitaba que algo se minimizara, simplemente reducía nuestra minúscula banda ancha, la volvía una milimétrica banda ancha, un milimétrico servicio. Una cosa más ridícula todavía y, por supuesto, eso hacía y generaba un cansancio en que buscara la información y pasaba otra cosa por la necesidad constante en la que tiene el venezolano de sobrevivir. Cuando el asunto se le ponía muy delicado, simplemente un apagón. Entonces, hacía más efectiva la metodología de cómo poder generar silencios informativos. Ahora, lo que va a generar es el silencio a través de un esquema legal de control de las redes sociales. Ciertamente, las redes sociales tienen cualquier cantidad de demóviles negativos, los cuales han sido aprovechados por las propias estructuras y compañías de las redes sociales, lo mismo en el caso del presidente Trump. Y entonces, hay países que están tomando sus decisiones acertadas con respecto a imponerles algún tipo de regulación. Y hay países que van a aprovechar que eso está sucediendo para poner normas en las cuales ellos puedan aprovecharse y sacar cada vez mayores niveles de punta. Estaba viendo la actividad de un gran opositor, el señor Leopoldo López, que está recabando testimonios para la Corte Penal Internacional, porque en Galicia hay víctimas de Nicolás Maduro. En Venezuela no. Lo cierto, en todo el planeta hay víctimas de Nicolás Maduro. En Venezuela es el principal eje donde toda la cantidad de víctimas queda, pero en todo el planeta hay víctimas de Nicolás Maduro y víctimas del chavismo. Yo creo que, aparte de lo ridículo, de la situación, porque si algo está bien documentado en Venezuela son las violaciones a derechos humanos. Están bien documentadas y desde el principio, en ese esquema, que hay que recordar que es en el año 2004, en la inauguración de la Corte Penal Internacional, en la inauguración del Estatuto de Roma, Chávez fue el primer presidente en ejercicio en el cual fue imputado por crímenes de lesa humanidad, por lo sucedido aquí en abril del año 2002. Eso iba cargado de cualquier cantidad de testimonios. Impresionante. Y eso no ha cesado, como se han llegado y se ha continuado remitiendo documentos y testimonios sobre cada uno de los casos de todo tipo de violaciones de los derechos humanos que han ocurrido durante el periodo chavista. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que está haciendo Leopoldo López? Sí, y también el que está trabajando mucho es el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, que hizo un llamado a los militares venezolanos para que defiendan la soberanía de la nación y protejan al pueblo. Creo que hacerle un llamado a los militares para que hagan su trabajo me parece algo que no cierra. Más allá del hecho de que no sirva, es lo que hiciste, Jaime. El asunto es que nosotros vivimos esta realidad desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y para cualquiera con un poquito de cerebro, cuando Chávez empezó a instalar en el mismo año 1999 esquemas como el Plan Bolívar 2000 y el Plan Propatria, todos sabíamos que eso era para pervertir a la Fuerza Armada venezolana. Todos sabíamos que eso era para ir minando la estructura sólida, para ir acabando con los tres pilares fundamentales de la institución armada. Cada vez que Chávez insinuó el principio de esto, la reforma de la ley orgánica de la Fuerza Armada, uno sabía que eso venía a deformar la estructura. Cuando le rieron la gracia de la incorporación de algo como la milicia, cuando le rieron la gracia de la incorporación directa, descarada, de cualquier cantidad de comisarios políticos dentro de la Fuerza Armada, y cada vez que llamaron a votar y le dijeron al país que ese problema, donde teníamos un gobierno que había acabado con el Estado de Derecho, que tenía el control del aparato jurídico, que tenía el control del aparato electoral, que tenía cada una de estas realidades, que estaba penetrando de manera descarada a la Fuerza Armada, que habíamos ya vivido los hechos del 11 de abril, cuando se conocía lo que sucedía en la Fuerza Armada, cuando cada una de esas realidades estaba más expuesta, hicieron que la gente votara. Llamaron a la gente a participar en elecciones. Lo que hicieron fue decirle al policía de la nación, échate para atrás. Cuando pusieron hasta los presidentes, hay que recordar las frases de Ramos Alup, entre tantos otros, donde decía él mismo, yo llamaba a Chávez para decirle cuando me llegaban aquí notificaciones de algún tipo de insurrección militar. Ellos entregaron a todos los militares, ellos entregaron todas las oportunidades del necesario golpe de Estado que pusiese fin a la revolución. ¿Por qué? Porque cuando un proceso revolucionario se levanta, la única manera de hacer que el mismo se da es que cuando la Fuerza Armada, el policía del país, se levanta y decide aplastarla. Es lo único que detiene un proceso revolucionario. El resto, lo que detiene al proceso revolucionario es cuando el país se acaba, cuando el país queda deshecho. Entonces, cuando tú vestiste de democracia constantemente, el proceso de destrucción del país, pedirle a lo que quede de la policía de la nación que haga su trabajo y que cumpla su deber, es un mensaje que por lo menos a ti no te lo van a creer. Y si hubiese alguien que pudiese responder a ese mensaje, es eso. A nadie de los que llamaron continuamente a vestir de democracia esta desgracia voto a voto, le van a creer el dicho llamado. Más bien no lo van a rechazar. Más bien van a esperar que de algún lado, por otro lado, en algún momento, surja, por reconocimiento del país, algún tipo de vocería que dé espacio para entender que ese tipo de acción son necesarias. Mientras tanto, no. Mientras tanto, lo único que hicieron fue vestir de democracia esta desgracia y usaron a la gente una y otra vez. Y la van a seguir usando. ¡Gracias!